Chachachachachachachachapum, dígel En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos de alma, una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan Clavaste tus ojos en mi alma, en solo un momento Tan solo un instante, yo me rendí Creí que tus labios divinos, me darían la vida Me darían la vida, me darían ternura Y yo me rendí Sentí que tu cuerpo extasiado, se unía con el mío Soñé que mi alma llegaba, por fin el amor Mentira, 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 tan solo mentira Era solo un sueño, un sueño, un sueño de amor Creí que tus labios divinos, me darían la vida En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente, oculto mi derrota Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzo el camino Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso, con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso En medio de la noche, me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo, no puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Soy un triste payaso Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Música Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda enterar Que cuide tus manos Otro querer Asaborear Asaborear Lo que es tan mío Si Dios Le quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti